El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Juan Carlos, cada vez que venga. Mira, falta esto. No, ya. Ha sido servido. Qué pro. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que nos dijeron en la beca que quieren? Ah, mándamelo. Vamos a hablar aquí en el día de hoy a solicitud. Este tema viene a petición. A petición popular. A petición. Queremos que nos compartas en este final, fin de semana de las madres, ocurrencias de tu madre. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi madre es una persona muy ocurrente de por sí, pero a la mente me viene las cosas. Ver a mi madre pedir en un drive-thru de cualquier cadena de comida rápida es una experiencia a vivir. ¿Sabes por qué? Porque mi mamá, desde que empieza la persona habla, buenos días, bienvenido a tal sitio, recuerda el combo de la oferta, que eso cuánto, mami empieza a decir, cállese, cállese, pérese, que yo voy a ponerle mi orden ahora. Esa es mi madre. ¿Ocurrencias de tu madre? ¿Tú crees que es recomendable que yo cambie a la guagua? Sí, tú la puedes cambiar. Tú la puedes cambiar. Ok. Tú la puedes cambiar. Ok, seguimos. Dale. ¿Ocurrencias de tu madre? La última ocurrencia de mi madre fue en el último viaje ahora este diciembre pasado, donde se alquiló una casa que era Smart Home. Ya tú sabes lo que es un Smart Home. Luisa Saldaña. Doña Luisa. Complicada. Le explicamos, mira, para tú prender la luz. Todavía tiene problemas con Siri, tiene más de 10 años con iPhone. Ah, tengo un wiki para un Luisa. Y entonces, ya tú sabes, yo explicándole, el día que llegamos, mira, si tú quieres que se prende la luz, tienes que decirle, Alesa, prende la luz de la cocina. Y mira cómo se prende. Plame y se prende. Yo estoy durmiendo, hermano. Yo estoy oyendo a mami hablando con Alesi. Alesi. Y yo lo que tú estás diciendo, Alesi. Alesi, ¿no me escucha? Alesi. Alesi. No, muchachos. ¿Ocurrencias de tu madre aquí en Arimola? Todavía yo estoy tratando de asimilar, porque mami me guardó el otro día una cabeza de pescado. Es bien. Oh, parece una... No, pero no, que bien. Pero la cabeza, pero sin nada, ni masa, ni nada, una cabeza de pescado. Ni los ojos, no tenía. No tengo que tener los ojos. No, la verdad es que hay unos tipos... ¿Te acuerdas la sopa del árabe? ¡Uy! ¡Que se le vio los ojitos blancos, el pecado! Hay unos tipos que comen cabezas de pescado en las redes sociales y eso dice que da energía para el cerebro. Y que se dice también... Quizá lleve ese video y te lo... Se dice también que a la hora de comprar pescado, siempre es bueno, mira los ojos. Los ojos, si uno de los ojos blancos. Lo tira en la fe y le pone ojo de muñeca. Ojo de muñeca. ¿A qué creer? Buenos días. Buenos días. Saludos días. Mi mamá es chamana. Mi mamá, todo lo que cualquier platanero, cualquier gente le diga. Mira, que usted agarra el hierba y la hierba y con una cosa en esto. Y eso le sirve para usted para la presión. Ella va y hace ese té y no hay cosas que le... Nadie le puede decir nada. Y a veces también le da que ella diga. ¡Ay, tú estás muy amarillo, mi hijo! Yo le dije un día. Yo le dije un día. Te voy a conseguir un trabajo en una emergencia para que tú diagnostique a la gente nada más de verle la cara. Mira, tú sabes que mi mamá le diagnosticó diabetes a mi papá. Ella, ella como filósofa, licenciada en filosofía, le diagnosticó diabetes a mi papá y lo dejó sin comer chocolate por años a mi papá. Buenos días. Buenos días. Ocurrencias de tu madre. Mami bebe interdiario, presidente Jumbo, y ella se para frente a la nevera. Ella la deja en una funda dentro y se para frente a la nevera, porque nadie vaya a pelear. ¡Ah, joder! Buenos días. Buen día, buen día, equipo. Hola. Buenos días. Mi mamá tiene 72 años y a esta altura del juego ella cela a mi papá como si tuvieran todavía en bachillerato y ella es de la que agarra y coge y que el celular, cuando él ve que le da la yaud y le tira y le escribe y le llama y le cae atrás a mi papá. ¡Ven, que la tengo en línea! ¡Ven, habla ahora que tú estás con esta mujer! Coño, eso es lo que ustedes vean, que el amor es eterno. Atención a mis amigos casados. Eso es lo que la tiene viva. Esa cruz es hasta el cementerio. Buenos días. Eso es lo que la tiene viva. Buenos días. Mira, mi madre, mi madre es especial, desde que es sopera y hace sopa de todo, molondrones, berenjenas, todo lo que ella le puede echar, se lo he hecho una sopa. Pero lo último que me pasó fue que los otros días me paro para irme al trabajo temprano en la mañana y estoy buscando la llave del carro y nada, de encontrar la llave del carro donde sé que la dejé. Y en la meseta lo que había era algo en un papel de aluminio. Pues la despierto a las seis de la mañana y me dice, ah, es que yo vi en internet que para que no se roben el vehículo, que lo codifican, hay que envolver la llave en papel aluminio y dejarla en papel aluminio envuelto. Tú sabes que por aquí me escribes... Seguro está acabando con lo viejo. Sí, no, muchachos. Seguro está acabando con lo viejo, pero feo. Bueno, esta fue víctima de Facebook, ¿eh? Sí, yo fue... Tú fuiste... Sabrá Dios la cantidad de gente que vio eso, que te ha visto por ahí, qué sé yo, y dice, ay, pero ella está vendiendo... Ay, pero si ella está ahí. Si ella está repartando eso, eso es confiable. A mí me dio un compañero mío de S&N que me dijo, amiga, con el de cacare que tú tienes, yo estoy seguro que tú no estás vendiendo nada de eso. Porque no es por ti, pero igual hay que... Uno sabe que no, pero el problema es que haya gente que caiga de manera incauta en la trampa de otro utilizando la imagen de una persona que esté puesta en los medios. Sí, sí. Muy válida la aclaración y la denuncia de falsedad. Si usted ve algo con la imagen de cualquiera de nosotros de que garantizando la Vuelta por México es falso, Adriana, ayer fue víctima de eso, desde hace varios días, en Facebook... En Facebook, un tipo vendiendo la Vuelta por México con mis fotos... Ajá. A puntul, tú vas a volver a comer, tú vuelves a Francia... Tú no te quedas, tú vuelves. Coño, Dios, y así la alma en un lío a cualquiera. Para que sepa. O sea, se tomaron las medidas... Sí. Se habló con el cálculo... Bueno, ocurrencias de tu madre, de mi madre, doña Telma, la madre de mi amigo Rolando, mandó a su hermano a comprar yuca al colmado. La yuca quedó dura y mala, y doña Telma mandó a su hermano con la yuca a San Cochín en una funda y se la devolvió al tipo colmado. Mire, bueno, doña Telma no dice mala palabra, pero de haber sido mi madre... Sí. Eh, te creo. Sí. ¿Hay verifico? Sí, sí, sí. Me escriben por aquí, Alberto, mi mamá... Me escriben aquí. Mi mamá hace té de hoja de mascota para los vómitos. Dios mío, buenos días. Ocurrencias de mi madre. Buenas, muchachos, buen día. Buenos días. Mi mamá es la mamá de los dolores. Todos los días le doy algo nuevo. Nosotros hemos gastado mucho dinero llevándola a todo tipo de especialistas y nunca le encuentran nada. Es pesado. Déjenme decirle que si ustedes creen que su vida es fácil, déjenme yo decirle que mi mamá tiene 76 años y el hobby de mi madre es ir a patinar al mirador. ¿Entiendes? O sea, yo vivo la vida en un hilo. ¡Ay, coñas! Buenos días. Buenos días. Bueno. Alberto, muchacho, mi mamá es de por ahí, de Chacuey, de donde es Peter. Y hasta el sol de hoy, mami todavía no sabe pronunciar media cosa. Un día voy yo y le digo, mami, le pregunto por mi primo, mami y José. Y me dice, oh, pues José ahora anda en un Ricolai dando tubo por aquí y por allá con la música. Ella dice Ricolai, Colale. Yose, a mi hijo que se llama Yose, al otro que se llama Yose, le dice Yose, ya tú sabes. El nombre que ella le puso. La gente de ella dura mucho. ¿Por qué la gente de Chacuey no quieren el síndico de Platanel? Ah, Peter, tú sabes, hay cosas y cosas que han pasado con ese síndico. Pero son dos pesos, hay, no sé, hay que picada. Dos pesos. Siete y diecinueve, ocurrencias de mi madre. Buenos días. Buenos días, chico. Mi mamá fue los otros días a comer al comedor de la UAS. Ella ni es estudiante ni es profesora. Bueno, pero tenía hambre, señores, por Dios. No, eso es ver con lo que sus hijos pasan. Ocurrencias de mi madre. Buenos días. Buenos días. Dale. Mi mamá es compradora compulsiva. Pero gracias a Dios, lo que compra es el Pile Cachivache. Tú vas a la casa de mi mamá, tú no encuentras cinco coladores, tres guayos, qué sé yo cuántas cantinas. Pero tiene cantinas, pero le gusta comprar más cantinas. Y tú ves que ella va a Villa Consuelo y ella dice, ay, déjame, llévame esto que me hace falta. Tú salero, teniendo tres saleros, ya tú sabes, una vaina. Tú esa vaina, yo la voto. Yo se la voto también. Buenos días. Buen día, muchachos. Buenos días. Bueno, yo tengo dos madres, que es mi madre la que me parió, que es Carmen Yulinda Martínez Díaz, la Yulísima. Ay, mi amiga. Escucha esto, Alberto. Ella tiene algo muy particular, de que ella entiende, de que ella está joven todavía y quiere andar bebiendo en la calle con uno. Muy bien. No, Yulín no está para eso ya. No, Yulín está joven. Tiene que ser consciente de eso, ¿eh? No, ella está ahí en Dominicana, adivina. No te voy a decir nada. Bebiendo romo con tu tío, que es otro perro que está viejo también. Y quiere andar de que me iba a dar tine ayer en la calle. La que me crió, Carmen Yulinda Díaz de Santaella. Ella no juega a la loma sin luego su cerveza al lado. Mi amiga, doña Yulinda. Me debe un chivo. ¿Ah, sí? Sí. Oye, un abrazo para todos. Ven para que no lo hagan los dos, ven. Yulín, se me llama, men. Sí, 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 sí. Dale, dale. Ey, la Yulísima, mi amiga. ¿Tú te recuerdas la vez que vino la Yulísima y que casi voltea la cabina con la pata para arriba? Sí. Esa mujer es un terremoto. Tengo trabajo para ti, Yulísima, llámame. Oye, la Yulísima vino aquí en el 2011 y esta es la fecha que no ha vuelto y la recordamos. Es verdad, recuerda. Eh, una loca. Ey, una mujer vibrante. Allá lejos. Carajo. Se llevan por aquí y mientras más calor, su mamá hace más sopa. Sí. Y es verdad, eh, eh, eso que él dice. La Yulísima tiene energía que sobra. ¿Cuántos años tiene la Yulísima? Yuli tiene que tener 53, 52, por ahí. Roberto tiene 43. ¿Qué Roberto? Santa Ella. Ah, yo te voy a decir, pero viviendo en La Vega. Sí, pero Roberto tiene ya que ponerse en su sitio, eh, porque Roberto anda en la Ciguapa de Santiago. No, no, no. En la Gloria aquí, en amaneciendo en After Parties, en las Resistencias. Don Roberto, no se mete en la Gloria. En la Gloria. Porque estoy esperando mi canata de diciembre, que me la traiga. Coño, te perdí el respeto, Roberto. Es verdad, la canata de diciembre tuya, ¿qué se hizo? No, él no la trajo. Él la trajo de que te la iba a entregar. No, 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 él no la trajo porque Eduardo no estaba aquí. Pero él se la iba a entregar. Pero Roberto, tú me debes a mí mi batidora de mano, si tú te crees que a mí se me olvidó eso. Ah, no. Él tiene una distribuidora. Por eso que no pasa por aquí, porque lo debe a todos. Bueno. Otra ocurrencia de mi madre, señor. Una vez, eran las 9 y 53 de la mañana, estando yo aquí en la emisora, y me llamé mi madre. Mi hija, yo necesito que tú vengas urgente a mi casa, señores. Yo salí, que yo dejé la lengua en la cabina, y llegué a la casa de mami. Y cuando yo llego, mira que yo le doy un botón de Facebook. Oye, y ahora no me está funcionando. Yo qué. Pero otra cosa, pero otra cosa. Las madres. Son las 7 y 23 minutos, el ritmo de la mañana, el ritmo 96.5. Un día sabroso el de hoy. ¿Eh? Día muy bueno. Promete. 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 A lo que me preguntan por Emil todos los días, cuando estoy en el live. Señores, Emil es un muchacho que va a su colegio. ¿Están en el colegio? Ah, o también. Que falte, en el maternano le dan nada. Claro. Ocurrencias de tu madre, aquí en el ritmo de la mañana, por canal 105.1 y Ritmo 96.5. 531 9650 es el número para comunicarte con nosotros. Y recuerda seguirnos en YouTube como Ritmo 96 FM. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, caballo. Buenos días, caballo. ¿Cómo está, Alberto? Mira, una cosa. Te voy a sentir que sea leve y rápida. Mi mamá, una vez, se puso un tinte morado. ¿Y sabe que se le pone la mano morada a las mujeres? Sí. El día de las madres, mami todavía tiene las manos moradas. Nosotros no lo sabíamos. Mi amor, nosotros no vimos todas las emergencias porque mami tenía las manos moradas. O sea, literalmente, acabamos toda la emergencia, nadie sabía, bajo un cardiólogo, ella estaba muriendo, no tenía fuerza, hasta que la enfermera le pasó la mano con alcohol en la mano. Le dijo, doña, usted lo que tiene es un tinte. Mira, la amo, la adoro. Por la rosa de Guadalupe, mi mamá le queda chiquita. Sí, sí, sí. Y ella lo sabía, seguro, ella haciéndose la dramática. Las madres, son buenas las madres. Sí, sí, sí. Buenos días. Bueno, me sueño contigo. Buen día, buen día. Buen día. Sí, yo quiero pedirle perdón a mi mamá desde ahora, pero mi mamá desde pequeño no preparaba un remedio que era echarle tres gotas de criolina a una leche y darnos eso para desparasitarnos. Yo después porque descubrí que eso era para bañar perros. ¿Criolina? Criolina, tres gotas de criolina en una taza con leche. Mami quería darme ese remedio, me le dije yo, pero ese era lo que gustaba. No, es que eso es bueno para... Bebas el usted. No, los tres aceites sí me lo daban a mí, aceite de higiene. A mí me daban unos sancochitos, tres aceites, señores. Sí, pero eso era bueno, usted limpiaba bien. Me sorprende de una familia que estuvo acomodada de atonecimiento. No, lo que pasa es que la vendían en la farmacia, el sancochito tres aceites. Por una mujer educada como tu madre. No, por favor. Y a mami, por cierto, que ella nos llevó al pediatra, a mí, a Orlando y a mi hermana Laura. Y el pediatra le dijo que usted le está dando qué, y mala la medicina, nada que sea sancochito sirve, oye. Después que nosotros nos hartamos. Hartao de eso, eso es lo único que era ver a diarrea. Dios mío, y sabía pintar labios, horrible. Vale, gracias a Dios que estás vivo tú. Buenos días. A lo veras. Ocurrencias de mi madre, buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Oye, mi mamá es la mejor del mundo. Ella me llama y le digo, mami, cierra que te voy a llamar para atrás. Y la llamo cuatro veces y no coge el teléfono. ¿Y todo el teléfono? Claro. Clásico. Mira, una vez mi mamá está aquí en WhatsApp, cuando tú estás escribiendo algo, dice typing arriba, o escribiendo. Duró dos días con eso puesto. Y yo, por lo mínimo, me voy a escribir una vaina grandísima. Y te escribió, hola. Así, ahí sí tiene que estar alguien que yo le iba a escribir algo anoche y se quedó en redacción. Se quedó en redacción. Lo grande es que yo me junto con ella y entro yo al WhatsApp, se quedó una capo esta. Y yo, espera, yo creo que tú me ves a mí diez minutos esperando el mensaje. No termina el mensaje, yo digo, Dios mío, ¿y qué? Quedó pegada. Se queda así. Se queda así. Tú sabes que la que mami me escondió a mí, mi madre, señor, mi mamá se hizo cirugía plástica hace un par de años y ella no nos dijo nada a nosotros. Hace un par de años, dos, literalmente dos años. No, pero... Y ella no nos dijo nada. A mí fue Nani que me dijo, Adriana, mira, tu mamá se hizo cirugía plástica. Y Nani sigue rubia. Sí, Nani sigue rubia. Se cago de candela. Nani, te amo. Prendía, me la encontré yo un día. ¿Es verdad? Sí, el tinte le ayudaba. Nani no fue evangélica, ¿viste? ¿Eh? Bueno, hace par de años. ¿Cuándo se convirtió? ¿Ayer? Todavía no había fe. No, no, ella tenía fe cuando tú te la encontraste. Cuando yo me la encontré. En ese carrandal. Prendía. Lo único que ella bebe con fe. Con fe. Sí. Qué bueno, eso es importante. Buenos días, la última. Con Dios, vamos a beber otra cerveza. Muy buenas, muy buenas. Mira, yo creo que... Yo soy un oso prematuro porque de niño me dio piojo. Y la Fatar, sí, con él es Fatar, me hizo como una composición química que incluía a Baigón. O sea, el día entero hasta el siguiente, yo pasé con una picazón en ese caco que Dios. Baigón. No hay que inventar, no hay que inventar, no hay que inventar los piojos. Mi hermano cogía a lucha, a mí me dio piojo y me peló como un machito. Lo único que hay para los piojos es la naranja aérea. No, ven en remedio, en el supermercado, en el vaina, en el quitoso. El quitoso no lo venden, todavía el quitoso. Quitoso lo venden. Pero además de eso, si su niño tiene piojo, llévalo a su pediatra. Que algo es la receta. Pélelo. Pélelo, eso fue lo que hizo mami. Me quiero de aquí. Y ustedes no han visto cómo las madres hablan por FaceTime. Se le ven la neurona por la nariz y hablo de verdad. Buenos días. Buen día. Mi madre envía una nota de voz por WhatsApp y después entonces se puede escucharla. Sí, sí. Ocurrencias de mi madre. Yo lo hago. Con un dedo que ella escribe. Ella gana el celular con la mariquilla y empieza a escribir con un dedo. Ajá. Vamos a la pausa. Gracias por sus ocurrencias. El ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.